Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Departan del Grupo de Prevención y Educación de Juan de Acosta Del Departamento de Policía del Atlántico La Policía Nacional de Juan de Acosta Y el Grupo Cívica Infantil Y el Grupo de Juvenil Del Municipio de Juan de Acosta Queremos desearles un feliz día lleno de muchas sorpresas Con mucho optimismo Con el cariño de tu familia Y con la bendición de Dios ¡Feliz Día Madre! Mamá, la bendición yo te pido Mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones Mamá, por favor no te abandones Mamá, la bendición yo te pido Mamá, quiero que cantes conmigo Mamá, te pido que me perdones Mamá, por favor no te abandones Mamá, te pido que cantes conmigo 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 Madres hermosas, madres lindas, madres que vinieron a este mundo a dar seres muy hermosos, que son nuestros hijos. ¡Feliz día, madres! Yo tengo la mejor mujer del mundo. ¡Gracias!